¡Muy buenas chicos! El vídeo que vais a ver es un stream de los que hacemos de lunes a viernes en Twitch, ¿vale? Estaremos de 7 a 9 hora española, ahí hacemos Crisol, hacemos predicciones, sacamos datamines, rumores... Hablamos con todos vosotros y resolvemos dudas. También hacemos revisiones de plantel y encargos de vídeos para el canal. Así que no olvidéis pasaros por aquí y nada, ¡a disfrutar de un stream más! No he visto nada de nada, ahí en el título tenéis ahí el porqué de la situación y que están intentando arreglar sin éxito, pero he buscado, he encontrado, mejor dicho, otras alternativas. Con lo cual, bueno, ni tan mal. Voy a mirar el momento de lo del blog, por si acaso fuera un blog donde lo han colocado. Renovación del pase de batalla... No creo que sea esto, ¿verdad? No. ¿En inglés habrá algo? Voy a mirar si no habrá de los envoices, pero a lo mejor es algo ya también, simplemente. Lo ha sacado Tawna o algún otro. Apocalipsis Saga, Misión 8, Improvement. Esto un poco. No sé. Vale, pues aquí no veo nada, así que veremos de dónde lo han sacado estos amigos. ¡Ay, ay, ay! Buenas a todos, buenas a Ramigue, a Hullmaster, a Pizzi, a Leos, a Ignar, a Heisenberg, a Tomás, a Sivita. Juraría que en Datamines lo de la gata. Vamos a verlo, a ver si está en Datamines. Ahora lo veremos, ¿eh? Un segundito. Es que digo que estoy super... estoy out. Y de energía, ultra bajo. Es que estoy reventado de mirar páginas, de mirar cosas. Estresante el día de hoy, no, lo siguiente. A ver, vamos a ver si está en Datamines. Por acá. Es que al mismo tiempo se está renderizando un vídeo, con lo cual encima, más lentos. De claro, con un mercado sin juego, pues no podía grabar absolutamente nada. ¿Tú qué te abres? ¿No te abras? Datamines, Datamines, Datamining. Aquí está. Vale, sí, sí que están, es verdad. En la de Tauna. Vale, pues los iremos viendo. ¿Qué hice de llegar a un evento Roby Reyes? Bueno, 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 no está mal, no está mal. Voy a pasar lista lo primero. ¿La música se ha acabado? No, no. Vamos a escuchar. Ahora mis cascos. A ver, vamos a pasar lista por acá. Vamos a ver quién está y quién no está hoy. Pasaremos rápido al crisolcillo, no os preocupéis. A ver. Empezamos por 0, 1, ella, Alice Hidra, Noir TV Viewer, Bestia Terium, Capi Kai, Krimar, Diego Vargas, Drafts, Nat, Ed Gasol, Fede, Heisenberg, Hulmaster, Ignar, Juan Agua, Kata, Leos, Morgane, Pichi y Tomás Ibiza. Bienvenidos todos. Vamos a empezar. Ah, me pongo ya con los mensajitos. A ver. Buena, buena, buena. Está desaparecido. No se ha desaparecido. Estaba pidiendo cositas al mismo tiempo. Entonces, atar un poquito más la pantalla de carga. Se deja 7 minutos en vez de 5. Tampoco es el fin del mundo. Hola, con tiempo sin ver el canal. Había dejado el juego. Me enteré hace poco que hicieron unas mejoras al juego. Y ayer inicié. Bien, Ignar. Bien. Así me gusta, tío. Pues sí, mogollón de mejoras. No te podría decir todas ahora porque han sido una burrada de ellas. Pero muchas, muchas. La mejor de todas es que podemos seguir haciendo saltos. Para todos los que os gustan, podemos seguir haciendo saltos. Eso no lo han quitado. Con lo cual, bueno, siguen los eventos de saltos. Esta parte no va a cambiar. Así que Ignar. Ahora te he contado. Mientras hacemos el stringcillo, tengo que hacer unos saltos. Eso sí es verdad. Así que vamos a hacerlos ya mismo en cuanto cobremos la energía. Que tampoco he entrado aquí, tío. Se hace un montón de la última rotación. Que ahora sí hace 3 horas. Es fácil. Ahora he jugado todo, eh. Lo de Watcher Royals. Lo de todo. Porque es que ha sido un día de locos. En serio. Lo de los ojos y todo. De estar leyendo cosas. Y bueno. Del estrés. Porque luego vean que jugar a los juegos te relaja. A ver. Pongo por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Qué suerte. Eddie. Muchas gracias por ese pedazo de follow, tío. Bienvenido al stream. Espero verte por aquí muchos más días. Y vamos a empezar a ir solcillo de un momento a otro. En cuanto me ponga el día con la energía. Si el ratón se quiere mover. Madre mía. Parece esta tonta campaña hecha de metal o algo. De amante. Podríamos decir. Con lo que pesa. Vale. Listo. Ya está. Cuesta pérdida del Watcher Real. Sí. Os confirmo que está pérdida. Porque he estado toda la mañana intentando rescatarla. He hablado con servicio técnico varias veces por varios sitios. He hablado con moderadores. He hablado con gente del juego. No hay manera. No hay manera de rescatarla. Error catastrófico. Y por lo que sea no estaba linkada. Con Google. Ni con nada que te lo salve. Creo que es culpa de hecho del Launcher. Del Launcher cuando lo instalé en PC. Intenté linkar la cuenta ahí. Para poder jugar en PC. Y poder verlo bien. Y no lo conseguí. No conseguí que cargara todo el progreso en la cuenta esa. Y creo que se vio quedar linkado a la cuenta nueva que creó el Launcher. De inicio. Con el tutorial y tal. Y me dio desconectarla del juego principal. Y yo idiota de mí. Esta mañana mientras grababa el vídeo. Le he dado a otra cosa. Le he dado a cargar algo. Y al cargarlo. Me ha cargado la cuenta del PC. La de la cuenta nueva esa de tutorial. Y ya no me deja volver atrás. Y recuperar la otra. Aunque tenía el ID. Tenía el servidor. Tenía todos los datos. Pero al no estar linkadas. Ellos se hacen así. Se limpian las manos. Y te dicen que ajo y agua. Que poco se puede hacer ahí. Que no pueden recuperártela. Que no pueden decir que cuenta está vinculada. Si lo estuviera. Porque no tienen acceso a datos de terceros. Vamos. Una autónoma. Puñetera. Locura. Pero bueno. Dentro de lo que cabe. Esto no va a hacer que se acaben los vídeos del canal. ¿Vale? Porque. Porque he hablado con un amigo mío. Un amigo que jugaba en la beta. Así que es verdad que no es de aquí. Que es extranjero. Entonces. Me ha dejado su cuenta. Porque ella no estaba jugando. Problema que tengo. Que la cuenta no está en el mismo servidor. Con lo cual. Pues no voy a poder entrar en la alianza de momento. Estoy preguntando aquí a los desarrolladores. Si se puede cambiar una cuenta. De un servidor a otro. Pero de momento. No me han contestado. Así que en cuanto lo sepa. Os diré. Si no. Por lo menos. Me valdrá para hacer vídeos. Sin tener que empezar de cero. Aunque es una putada. Tener que cambiar de servidor. Pero bueno. Veremos. Luego. En los próximos días. Lo que se puede ir arreglando. Vamos a jugar. Y sigo leyendo. Mientras. ¿Vale? Después de Crisol. Veremos las dotamines de la de la gata. Que eso me dará para vídeo de mañana. La verdad. Muy buenas. ¿Qué tal? Sí. Ahí está explicando Tomás. Un poquito. Las cosas que han mejorado. Oro en guerra. Cada dos semanas. Entre 4 y 10 millones. Dependiendo de como que. Tu alianza. Orbes turquesa. En la temporada de incursiones. Aunque el de los buenos. Bueno. Solo para el 1%. Los eventos han sido un poquito mejores. Tenemos. No sé. Menos personajes por parche. Y se acabaron los eventos. De orbes de oro. Y de módulos en entrenamiento. Muchas cosas. Que pasan muchas cosas. En esos días. Están mejorando cosas para acá. Están mejorando la comunicación. Han traído un evento. Que puedes ver aquí. Para elegir un personaje nuevo. Del juego. En forma de simbionte. ¿No? Ya veis. Sería Gruta. Silver Surfer. Hay una votación en la web. De hecho. Y más cositas. Una lástima. Que en ese tiempo. Que dejé el juego. Salió un equipo requisito. Del Black Cat. Y no poder sacarla. Este juego. Sabéis. Que penaliza mucho. Cuando. Cuando no juegas. Cuando no juegas. Y te pierdes un equipo meta. Te penaliza. O sea. Eso lo sabe Maco. Que se perdió a los Eternos. Y luego estuvo llorando meses. Porque no tenía Eternos. Son cosas que pasan. Si te vas cuando sale de Sapiencial. Pues luego. Si te pides Sapiencial para algo. No lo tienes. Y lo mismo. Como si te fuiste cuando estaba el Dark Hall. O hay otra cosa. Arreglando los bugs del Crisol. En principio sí. Pero vamos a comprobarlo ahora en directo. Meleñidas. Primera vez que te puedo verte en directo. Pues bienvenido. Me alegro de tenerte por acá. Vamos a jugar al Crisolcillo. Vamos a ver que se cuece con C. Con Plague. Que es un tío de... Hostia. El más pequeño. Me ha tocado. Para hacer el diante le estoy dando pena al Crisol. 24 millones tiene la mía. Vale. De los Cool Maniacs. Perfecto. Pues vamos a ver que tienen defensa. Si es una nueva ballena. O es un tío normal. Bionicos. Vale. La primera es Free. Segundo es Bythross. Esta es putada. Esta es dura. Infinity Watts. Dark Hall con Quicksilver. Axemen. Y tenemos aquí a nuestro amigo The Gamma. Con lo cual. Bueno. No está mal. No mal. Buenas, Harleus. ¿Qué tal? Bueno. Te pongo en modo radio. Perfecto. Quita acción. Ya te he leído ahí un poquito de nuestras... Lo que nos hemos encontrado en nuestros enemigos. Los Bionicos, como digo, es Free. Igual que los Axemen. Los Bythross va a ser de los jodidos. Porque mi Bythross está pequeño. Aunque creo que más o menos como el suyo. De hecho, esta mañana he cotilleado y al ver que era un Bythross he subido yo un poquito al mío. Un poquito. Pero no sé si va a estar para hacer el Mirror. Sé que mi Val es mejor que la suya. Porque está de 18. Pero el resto... Creo que mi Loki y Killdoki son mejores. Pero creo que mi Sylvie y mi Beta Reveal son peores. Si no, ahora a lo mejor los tuneé un poco de sus habilidades. Pero así creo que tengo para todos los equipos. El Darkhold también es peligroso. A ver que lo veo. La Bola de Demolición. Peligroso. Aunque no... ¿Esto qué era? Con subir ataque a asistencia. No recuerdo quién podía subir ataque en este equipo. Y los Gamma aquí van a ser complicados. Bueno, veremos si tenemos para todo. Voy a lanzar la predicción, chicos. Predicción de si ganamos o perdemos este crisolcillo. Recordad que yo puedo tirarlo todo a la primera. Pero si el rival lo hace mejor que yo... Gana él. También me perdí el Bifrost. Va a ser duro ponerme al día. Va a ser duro, sí. Ahí lo tienes. Ah, todavía. Ignar, lo bueno que tienes... Es que estás en el mes de Agosto, ¿vale? Y aunque te has perdido la mitad de los eventos... A Sylvie la vas a poder desbloquear. Porque Sylvie es del Bifrost y es un personaje de mes. Con lo cual, en los primeros hitos... Tienes 45 fragmentos para desbloquearla. Entonces, esta todavía tienes una posibilidad de desbloquearla. En cuanto al equipo nuevo... Te vas a quedar sin la gata. Los otros los puedes a lo mejor intentar sacar, ¿no? No, ya no está Photon. Solo está Miss Marvel. Y vamos a comprar esto, por supuesto. Y esto... Como ves, ahora en las tiendas, en las incursiones hay cosas para comprar turquesas. Milagro, milagroso. Y bueno, hemos estado aquí farmeable a US Agent. En el orbe este van a meter a... Van a cambiar a Deathlock por Agente Venom en los próximos días. La tienda de guerra ha metido un montón de gente también. ¡Ay, qué tonto! Estoy hablando de Crisol y no he hecho los saltos. Estoy tonto. Lo he dicho antes, tío, y no me lo recordáis. Mala gente sois. Vamos a darle... Así en cinco minutillos y saltamos al... Al Crisol Maximus. ¿Vosotros qué tal vais con el evento de los saltos? A Ignar no le pregunto, porque obviamente Ignar llevará un... Una cosa o nada. Pero el resto de lo vais. ¿Terminándolo o no? Yo creo que me voy a ver obligado a gastar núcleos. Porque hoy, por culpa de lo que me ha pasado con el Watcher, he estado... He jugado en los saltos. Y creo que he podido bajar de... De los primeros 2.000. Entonces... Terminando y peleando el top 1.000. ¡Ole, Tomás! Has gastado muchos núcleos para... Para meterte ahí. O simplemente a pura rotación. A mí no me hay que... Me debería quedar poco para terminarlo, pero... De eso no lo he mirado. Me voy a mirar ahora. Pero bueno, a la que termine esta rotación lo miro. Llevo 74.000 y estoy por el 3.600. Va, bien. Buena estadística. Lo único que tengo una duda, chicos. Si entras en el top 1.000... El 1.000 o 2%. Que normalmente suelen ser los primeros 4.000. ¿De ahí está descontando los primeros 1.000? ¿O no lo está descontando? Y a partir del 1.001 ya te vas al 1.000 o 2%. Y solo caben hasta el 4.000. Esa es la duda que siempre he tenido con los rankings. Si he terminado, pero en el último hito no llego al final. Es complicado ya que llegue Scarleus. El último... Sobre todo porque se te acaban los saltos. Yo ahora mismo estoy que cada salto me da 25. Con lo cual te dan un tercio de los puntos que te dan antes. Con lo cual se avanza mucho más lento, tío. Es una pesadilla. Sigue unos 8 orbes o así. Vale, entonces las has metido más o menos como yo. Lo único que yo a lo mejor tengo que meterle a algún orbe más. Porque digo que... Quiero entrar en eso y no sé ahora mismo cómo va la clasificación. Y antes estaba por debajo del 2.000. Estaba en 1.800 o cosas por el estilo. Entonces sé que entraba en el 2%. Pero probablemente ahora... Hoy que he palmado... Y que he hecho menos rotaciones... Probablemente... Teor. Probablemente ya esté en el 2.000 y pico. Y ya ahí no toda la seguridad entra en el... En ese 1 o 2%, ¿verdad? Qué raro. Me acaban de tirar un anuncio y soy suscrito. Pues... No he sido yo, Ignar. A veces que le doy al botoncito del anuncio. Pero no he sido yo ahora. Twitch hace cosas raras. Desde en cuando, ¿eh? Igual que ayer, por ejemplo, hubo un par de alertas que no me saltaron. Y luego otras sí. O sea, me saltó la sub, pero no me saltó, por ejemplo, el follow. O al revés. No, no me saltó la sub, pero me saltó el follow. Hoy follow ha saltado. Veremos si saltan subs. Acá arreglar que os podéis suscribir gratis on Prime. Ahí lo dejo. Muy buenas, José André. Es que si hice el límite, pero no me alcanzan los núcleos. Pues nada, a teras altos, a casco porrix. Claro, tengo la vida, pero ¿cómo se pone para elegir equipo en vez de cambiar equipo y cambiar por miembros? No me entiendo. ¿Qué? ¿Cómo puedo hacer esto de cambiar los equipos? Esto yo creo que está por defecto, ¿no? ¿O a qué te refieres? Pero ¿cómo se pone para elegir equipo en vez de cambiar equipo y cambiar por miembros? Es que no entiendo la pregunta. Reformúlame la melenidad. Si no, así está mal, tío. Reaccionar el asaltos hoy. No creo que logre sacar nada. Hombre, a lo mejor rascas los primeros 5 o 10, pero... Hombre, te dejan más cerca de bloquear al personaje para cuando lo saquemos. Pero, al ser un equipo de arena, no sé yo cuántos fragmentos nos van a dar en otros eventos. Creo que se activan avanzadas y no se sabe de cambiar equipos. Pero ¿te refieres a esto? A lo de ir cambiando equipos así. Es que yo creo que eso ya lo cambiaron. Ya no están avanzadas. Ya está por defecto. Entonces no creo que se refiera a eso. Antaño eso sí estaba arriba. Ahora, de todas maneras, si queréis dentro a las opciones ocultas. Creo que también es por el nivel. No sé de qué nivel aparece. Es que como antes estaba en opciones ocultas, había que activarlo. Pero cuando hice un vídeo nuevo de activar opciones ocultas y ya no estaba. Entonces, ya no está hace tiempo, de hecho. Yo creo que hará mínimo 3 o 4 parches. Debe llevar bastante tiempo. Y como dices tú, a lo mejor se activa por nivel. Depende del nivel que tengas. Si es menor de nivel 65 creo que no lo tiene. Pero creo que eso es el autosim. Lo de cambiar de equipos, ¿tú crees que no? Bueno, dime Melenidas qué nivel tienes. De comandante. ¡Hombre! Muchas gracias, tío Melenidas por ese pedazo de suscripción. Y además, sin Prime ni nada, tío. Pues nada, unos corcens enormísimos, tío. Te lo agradezco en el alma. Porque con esto ayudamos a apagar la luz y no es poco. No es poco la luz hoy en día, la verdad. Y los yogures y todo. Buenas consultas. ¿Está fallando la web o es solo a mí? He entrado por la mañana y no he vuelto a entrar. Entonces, no lo sé. A mí por la mañana me ha ido bien. ¿Qué error te da? El del Noga. Sí que habrá que puede que te vayas a loguearte. Que a veces cuando hay actualización te pide que loguees. Y se han actualizado alguna cosa. Hay veces que... Y de hecho creo que ayer o durante ayer me pidió loguearme. Por efecto me sale sin flechas. Soy menos nivel 70. Puede ser eso, entonces. Ahora te lo miro en opciones. Pero creo que en opciones lo quitaron. Estoy casi seguro. Entonces se activará a partir de X nivel. ¿Pero cuantos equipos tienes tú ahora mismo? Tampoco puedes tener muchos. Porque la mayoría de los... Muchos tendrás 20. Porque creo que la mayoría de las... De los aumentos de escuadrones guardados. Creo que de los dama partida en el 71. Si no recuerdo mal. Oye Canek. ¿Ya quedan muy pocos huecos para saltos? ¿Os lo habéis dicho? Se lo hemos dicho toda la semana. Todos los días. Cada día alguien se lo dice. Y nos dicen que nos van a actualizar pronto a ellos. Que están trabajando en ello yo creo. Pero para variar creo que les ha pillado el toro. Desde que... Les avisamos ya el parche anterior. Oye quedamos por 49. Tenéis que meterlos ya. Este próximo parche llegamos a 50. Vale, vale. Sí. Pam. Parche y estamos con 50. Y la gente que tenga ya el super Skrull. Y cuando tengamos a Roby Reyes y tal. 51. A mí me va bien. Se sabe cuándo darán más escuadrones. Yo estoy por los 50 equipos. No sabe nada todavía tío. Entiendo que nos lo ampliarán en cualquier momento. Soy nivel 67. Soy un baby todavía. Pero le he metido fuerte y flojo este verano. Pues nada tío. Sigue dándole caña. Cuando llegas a nivel 71. Te van a dar muchos más huecos de escuadrones. Eso te lo confirmo yo. Porque te dan como 5 al 71. 10 más al 72 o 73. Y al 75 creo que te dan 20 más. Llegarás a los que tenemos actualmente que son los 50. Creo. O 45. No sé. Cuando se van desbloqueando. Porque es que ya para mí hace ya años de eso. Pero. Pero como digo. Cuando subas a 70 probablemente te habiliten también. Tanto la SIM como. Ir pasando así más fácilmente. Quiero mandarme cargar nada a la tienda para reclamarlo gratis ni para comprar. Voy a entrar un momento. Me llame esta. Acabo de entrar a ver la web. Para ver el hito. No a mí me carga bien. Las ofertas ya las he pillado. Pero me salen las ofertas de pago. Y los hitos también me salen bien. No. Yo no tengo problemas. Con la web. Mori. Muchas gracias bro. Muchas gracias por ese primeazo ya de 8 meses. Corazones enormísimos en el chat. Por favor. Y. Y muchas gracias Mori tío. Puede ser un problema en el logo de las cookies. ¿Vale? Borra el caché de tu explorador. Y cárgate las cookies. Y seguramente te cargue. ¿Vale? Puede ser una cosa de esas. Si lo haces y no te va. Mándame en el pantallazo por Discord y lo reporto. ¿Vale? Pero tiene pinta de ser algo más de tu dispositivo. Que algo general. Pues ya está. Hasta rotación. Yo empecé a conocerte con esos anillos héroes. Y como eso no creció. Pues te empecé a acompañar en el Strikeforce. La verdadero tío. Así que para que ese juego. A ver. Seamos sinceros. Le di más bombo. Y le di más importancia. A lo que merecía ese juego. Ese juego. Está hecho por cuatro personas de hace veinte años. No le han metido cariño tío. Ni en cuanto al motor gráfico. Ni en cuanto a jugabilidad. Ni en cuanto a cuello de ella. Entonces. Las cosas nuevas que han metido. Me gustan las incursiones. Pero no tanto como para seguir jugando. Y ya me tocaron las narices la verdad. Por lo tanto es. El Señor Ranillos. Lástima. Se acabó para mí. Pero bueno. Hay más juegos en el mercado. Y ahora estamos con el Watcher Realms. De hecho. Hoy casi os coloco un vídeo del Pokémon Sleep. Porque por los problemas que tenía con el Watcher. Y a ver. Y ahora voy a subir el vídeo. De hecho. Lo tengo yo aquí. Ya ha terminado de editarse. Vamos a ir subiéndolo. Para que se suba. Yo que sé. Ahora a las ocho por ejemplo. No he escuchado. Espero que no haya vídeos. Porque no lo he repasado. Pa, 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 pa. ¿Dónde podemos poner? Esto puede ser. Nueva actualización. Nueva actualización. Nuevos. Reaccionamos a los nuevos. Héroes. Y cambios. Del juego. Boom. Pa, 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 pa. Vale. Pues con eso ya debería valer. Le voy a poner la miniatura que he hecho antes. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Con esto y un bizcocho. Hasta luego. A las ocho. Un poquito más tarde hoy. Pero colgado vídeo. Que no se diga. Incluso sin tener cuenta. Y listo. Deberían que haber pagado por darle bombo. Pero bueno. Ya. Pero sabes lo malo. Que es que esto lo hacemos los creadores de contenido. By the face. Y quien nos paga. Pues puede ser Google o Amazon. Si lo streameas. Pero las estas te suelen dar poco. De hecho. Es más probable que me paguen. Ahora que no hago contenido de eso. Que me paguen. Si me meto en esto. Por hacer publicidad. Por hacerles un vídeo sobre el juego. O si hago un stream jugando a los anillos. Es más probable que me paguen por eso. Que lo que ganaba por esos anillos. Que ha sido todo. Por la patilla. Porque ha sido un canal nuevo. El que he creado. No he tirado del canal antiguo. Con lo cual. Cero visualizaciones. Estamos sin música. Canek. Pues... Ah. Ya sé lo que ha pasado. Ya. Perdóname. Ya sé lo que ha pasado. Bien jugado ahí. Gracias por decirme lo tío. Es porque tengo más bajo. Tengo más bajo el OBS. A ver. Ahora se escucha ya. Tomás. Confírmame. Si tenía más bajo el OBS. Porque cuando me puse a jugar ayer. Con la Play. El sonido que sale de la Play. Es muy alto. Muy bajo. Subo, lo subo. ¿Qué tal ahora? Un poquito mejor. Si no, lo subo un poco más. Tampoco quiero tonarme yo mis oídos. Yo creo que así ya debería escucharse. Es que lo bajé ayer tío. Y se me olvidó. Y se me olvidó. Volví a ponerlo. Lo he dicho. Vamos a ver. Opciones avanzadas. Creo que no estaba ya. A ver. No, no está ya. Yo creo. Muy buena, Sion. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? No, es que me acabo de leer el título. ¿Qué pasó con el Watcher of Realms? Estar viciado. Ya, pues lo que ha pasado. Lo he contado antes. Este juego tiene un launcher. ¿No? Que han sacado para PC. Para Android jugar desde el móvil. Y estuve probándolo. ¿Sabes? Para que... Para poder streamear. Y para poder grabar los vídeos del PC. Que es mucho más cómodo. Que tener que estar con un cable. Y con el puñetero móvil. ¿No? Y entonces lo estuve probando. ¿Y qué pasaba? Que cuando intentabas linkar la cuenta. Te decía que ya estaba linkada con otro dispositivo. Es decir, el móvil. Obvio. Pero el Marvel Strayforce te deja linkar un puñetero juego. En no sé cuántos dispositivos. Que si lo quiero cargar en mi móvil. Lo quiero cargar en mi PC. En mi Bluestacks. En lo que sea. Va todo a la misma cuenta. Pues este no. A título de Clickbait me hackearon la cuenta. No, lo que voy a hacer es un vídeo mañana. Voy a hacer un vídeo. Para que la gente no cometa el error que he cometido yo. Y que siempre vinculen la cuenta. Porque. Como te obliga a desvincular un dispositivo. Lo desvinculé del móvil. Que es donde juego. Y entonces lo intenté vincular a la cuenta nueva. O sea. O al juego en. En la cuenta nueva del launcher. ¿Qué pasó? Que en vez de cogerme lo que había en el móvil. Y llevármelo al launcher. Lo que hizo es asignar mi cuenta de correo. Con la que tengo el juego ahí. Asignármela al del launcher. Y entonces pues. F. Porque luego aquí. Intenté. No sé. Con la actualización. No sé qué pasó. Y no estaba vinculado. Y se fue. Con lo cual. Perdido todo el progreso. Me he tirado toda la mañana hablando con el servicio técnico. Tengo mi ID. Tengo el servidor. Tengo toda la información que tenga. No me puede rescatar la cuenta. O decirme si se ha vinculado con otro correo. No, no. Es que no tengo acceso a cuentas de terceros. Es que no tengo no sé qué. No te puedo mirar. Ni con qué tal tienes. No hay ninguna manera. ¿Has probado vincularlo? Yo cacho cabrón. No me digas eso. Así que nada. Esa cuenta F. Por eso le he dicho antes a Pitsi. Que me la expulsara el clan. Porque es irrecuperable. No puedo jugarla. Entonces me puedo hacer una cuenta nueva. Lo cual para crear contenidos es una puta mierda. Porque tengo que tirarme ahora aquí un mes jugando para recuperar el nivel. No apetecía mucho. Y entonces me he acordado que había un... Conozco gente de otros Discord y otros tal. Que son extranjeros. Y que jugaron la beta. Que de hecho me hablaban del juego en la beta. Pero pasé de su culo. Y... Y ya les he dicho. Oye tal. ¿Alguno de vosotros tal juega? ¿Le importaría dejarme la cuenta para hacer vídeos y tal? Porque son cuentas más avanzadas que la mía. Entonces. Pues si. Me han dejado una cuenta. Y tengo una cuenta más tocha que la otra. ¿Cuál es el problema? Que no está en el mismo servidor que está la antigua. Con lo cual no puedo meterme en la alianza de vuelta. Lo he estado hablando con Pitsi. Junto antes del directo. Y no puedo volver a... No puedo volver a la cuenta. ¿De vuelta, Javier? ¿Has visto Spearman Lotus? Es una peli fan made de Spearman. Que está en YouTube. Dura una hora y cuarenta. La he visto que está. Pero no la he visto. Creo que el malo es el Duende Verde, ¿no? O algo así. Si quieres te doy la mía, que ya está. No, no te preocupes, Fullmaster. Ya está, tío. Si tú vas a seguir jugando, ¿no? Que si tú vas a seguir jugando es putada. ¿Sabes? No, prefiero no tocarlo. O sea, ahora mismo ya me han pasado esa cuenta. La tengo metida en el launcher de aquí del PC para grabar los vídeos. Ya está. Ya no he jugado tanto, Fullmaster, tío. Qué lástima. No sé quién es el malo, solo diré que para una peli de fans me parece buena. Yo vi el trailer, creo, o algo de eso. Y ya, bueno, de verdad. Lo que pasa es que una hora y cuarenta no me suele sobrar de tiempo para ver una peli. ¿Qué iba a deciros? Ah, sí, el crisol. No he mirado como que habla predicción antes. 80 que gano. Vale. Vale, pues vamos a darle. ¿Procesaste a ingresar? Sí, sí, sí. Lo he probado, he reiniciado mil veces. He probado varias cuentas de mail que tengo diferentes para ver si alguna de esas cargaba. Me decía que no estaba asignada ninguna. Sí, he probado todo, tío. He probado, he mirado páginas, he hablado con moderadores del Discord. He hablado con el servicio técnico a través de aquí, de allá, dos o tres veces. Imposible, tío. Código Kahnik en todos los juegos de Marvel, ¿te imaginas? Pues en el Watcher o Real se puede, Ion, tío. Es lo cojonudo. Que es que ya entré ayer en el programa de creados de contenido. Y para hacer vídeos del juego me iban a dar cosas, tío. Me iban a dar tanto... Pero no sé, lo que todavía no sé es cómo es el sistema, ¿no? Pero, tío, por hacer vídeos, por ejemplo, de los nuevos héroes que van a llegar o del nuevo modo de juego, me iban a dar gemas. Y con esas gemas podía hacer yo como regalos a la comunidad. Y podríamos hacer, por ejemplo, aquí en el directo, por hacer streaming, por hacer tal, podíamos hacer, pues, regalos de gemas. Mil gemas de regalo a no sé quién y tal. Entonces, bueno. Ahora toca hablar con ellos y decirles, oye, mira. Claro. Cosas de esas. Veremos. Porque ahora toca hablar con ellos, decirles que mi cuenta es ahora la otra. A ver si cuadra. Quiero preguntarles si puedo cambiar una cuenta de servidor. Veremos cómo va, pero bueno. No estaba ayer, macho, con todo esto. Vamos a darle caña a esta gente. En principio, los Gamma... Podemos tirar un Apocalipsis con Weaver. Aunque eso casi me veo más tentado de tirarlo en la sala 4. No hay alguna que sea fácil, fácil, fácil de tirar. Esta probablemente con Secret Avengers. No sé si lo armamos necesario, pero a lo mejor sí. Y les dijiste que subes a YouTube, la ID es tuya y no hay ningún tercero. Sí, se lo dije, Selas. Pero les da igual. Porque con quien hablas es con un... Atención al cliente que está en Filipinas o en Indonesia o en la India. Y se la apela. Te repiten lo que pone en su guión y ya está. Entonces, está. Ya he hablado con los moderadores del Discord y... Ellos no pueden hacer nada. Son moderadores de Discord. No tienen contacto con el juego. Entonces, es complicado. O sea, es complicado. Es imposible. Ya te digo, yo me he tirado todo el día. Por eso no hay vídeo a las 6 del Watch of Realms. Y lo acabo colgando ahora. Y porque tenía ya el 90% del vídeo grabado. La otra vez a tu gama la habían tirado con los Maestros del Mal. Ah, pues es buena idea. Pueblamos Maestros del Mal con gama. No veo Iwakandianos ni nada así, con lo cual podría ser una buena opción. Y de hecho, ¿no me tiraron también el Darkhold con nuevos guerreros? Me suena que sí. No guardéis sus pantallazos. Está en la carpeta aquí, de Bluestacks. Sí, por aquí anda. Me tiraron con nuevos guerreros. Me tiraron gamma también. Me tiraron gamma con nuevos guerreros. Me tiraron Maestros del Mal. O sea, con Maestros del Mal también tiraron gamma. ¿Y con qué me tiraron Darkhold? Eso no lo puedo ver. Sí, con Maestros del Mal me tiraron Darkhold. Así que yo tiraría los... Voy a probar a tirar... ¿Qué veis más peligroso ahora mismo? Darkhold... Tiene más poder. No sé si mis... Si mis pobres... No lo sé, no lo sé, no lo sé. Y todo lo que hagan asistencia si usan los bots de Ultron. Claro, también es cierto. Vale, pues tiramos Maestros del Mal a uno y nuevos guerreros al otro, ¿vale? A esto... No sé si le puedo hacer el Mirror. A ver cómo van mis... Mis... Mis Bifros. Está igualado, más o menos. Mismo... Mismo poder. Lo único que mi Sylvie está... Y mi Beta están un poco más bajos. A Beta le he subido hoy para... Las habilidades y a 75. Y Sylvie... También está mejorada. Bueno, en principio podría hacer ahí el Mirror. Ahora, ¿qué nivel de Maestros tendría que tener para bajar esos Gamma? No lo sé. Yo creo que con los míos llego. Porque a mí cuando me los han tirado... Los Maestros... O sea, a mí me lo han tirado, por ejemplo, con unos nuevos guerreros de un millón. El mío, que es de un millón cuatrocientos. Es más tocho que ese. Y me lo han tirado con unos Maestros del Mal 913. Si sobre tiempo, hazme revisión. Te mandé ya. Eh... Hull Master. ¿Cuándo me lo mandaste, tío? Ah, sí. Se tengo apuntado el otro día, sí. Vale, te apunto. Vale, esa es free. A esta le puedo tirar semillas, seguramente. A esa le puedo tirar Secret Avengers con un Dormammu a lo mejor. Es que me va a sobrar Weaver. No funciona el link del Discord. ¿De dónde? ¿De en Longa? ¿Qué link es? ¿De dónde lo has cogido? Dímelo. Para... Porque en YouTube debería estar actualizado. Como haya vuelto a caducar, me cago en su puta madre. Porque supuestamente el link que hay no caduca nunca. Y me pasó una vez que ese link que no caduca nunca caducó. Y hice otro permanente. Que no quiero tener que hacerlo. Entonces, a lo mejor es... Es algún sitio donde estaba el anterior. De acá de Twitch. Vale, puede ser que el de Twitch esté desactualizado. Que pusiera el anterior y ahí no lo cambiara. A ver. Déjame un segundo. Esto seguramente sea aquí en el canal. No, al final el acceso directo no... Ah, vale. Creo que va a ser este. Este va a ser, ¿no? Sí, es el antiguo. Es eso. Es porque es el antiguo. Vale. Pues ya lo actualizo ahora mismo. Intento que esté más actualizado en la caja de los vídeos nuevos. Pero ya que me lo dices, lo actualizo. Y así ya está. Para el próximo que lo coja ahí, está bien. Vale, el Twitch ya está actualizado, ¿vale? Listo. Si quieres probar el mismo link, ya está. Gracias por decírmelo, tío. A ver. Sinceramente, le tengo más miedo a estos que a estos. Así que voy a tirar de aquí de maestros del mal, ¿vale? Y en el otro lado de nuevos guerreros. Que a unas malas están bufados. Lo que pasa es que este combate no lo he hecho nunca. Así que vamos un poco a ciegas. Es que no puedo quitar a nadie del otro equipo. Pero bueno. No puedo quitar a nadie porque si no, no ganan las cargas y eso. De este equipo sí podría haber quitado el absorbente. Y haber metido a Apocalipsis o alguien. A lo mejor tira Apocalipsis a Infinity Watch, a lo que lo pienso. Para que no tengan la salvaguardia. Vale, el bloqueo se lo vamos a meter a ese señor. Vamos a pegar a estos tres. Bien, Kang. Un golpe. Uf, se ha gratificado en esa perra. Vamos a por esta chica. Buena reventada, Kang. Sí, señor. Vamos a retrasar Strange. Me interesaba Maestros vs Gamma. Si te copiaba. Bueno, pues para el próximo día. Esto es luego de nuestra temporada. Que cada día va a ser diferente. Quietos. Venga, déjale hablar. Ay, qué perfecto. Meta una guaya. Titania. Buena mierda de guaya lo has metido. Me da mal que me acaba de acelerar. Me cago en su guarra cara. Joder, así como pegan estos cabrones. Me da el ulti porque si no, nos vamos a dar guano. No, no, no. ¡No! Y me mete el ulti a Kang. Y Kang... Ya está, pues hemos perdido. Nada, ya he dejado de jugar. He dejado de jugar. La especial de Asorbente elimina todos los efectos negativos de tu equipo. ¿Por qué no lo hiciste? Porque quería que se dispeleara él para poder tanquear y pegarle a Aga. Y por qué es bastante inútil. Sinceramente no recuerdo lo que hace su kit. Pues nada, hemos perdido ese combate. Pues, eh... Probamos nuevos guerreros. Pero, joder. No espera que fuera tan mal. Es que con este mismo... Es que con menos poder, tío. Me dan... Se desboca el RNG. No sé. Vamos a hacer maestro. Venga. Ya que a este probablemente lo hayamos perdido. Vamos a probar contra Gamma. Estoy por quitar este inútil. Y meter Apocalipsis. Wadoom. Wadoom yo que voy a meter. Wadoom. No sé si es Wigsilver. Está en defensa. Yo también tengo Darko con Wigsilver. En defensa. ¡Suscríbete! Voy a stunear a esta. Fuera. Otra fuera. Ulti. Una. Dos Ay, pensé que morían Por eso tira el ulti, macho Oye, esto no debería tener ahora Ah, bueno, es que a lo mejor el cooldown es más grande, ¿no? No recuerdo cuando era el cooldown Claro, cooldown seis Vale, baja cuatro Matará a estos dos Ah, no se va a poder matar el coste hasta que te caen Ah, a lo mejor sí Sí, parece que sí ha podido Ha podido de sobra, vale Este no tiene mucho Voy a probar el del Darkhold Es que me parece más complicado el del Darkhold De hecho, el Darkhold no se va a poder con él Ay, creo que tengo más de RNG que se puede hacer, ¿eh? Con Maestro del Mal Pero... Vamos a probar este otro En principio, esos tíos tienen bonificador Esta temporada Son mejores Bueno, esto es inútil Porque tienen todo salvaguardia A lo mejor se debe haber puesto a Wong Para que no me la quitara ahora las cosas ¿Por qué la asistencia no se le ha hecho puñal? Eso ha sido raro No te mueras, ¿eh? Qué mala, pica bien esto Es que... ¿Por qué la han pegado cinco veces seguidas a Kappa, tío? Cinco putas veces seguidas Perdió a los dos nuevos No, llega el momento que no atacas Nada, nada, nada Es imposible Joder, macho Puto Darkhold de mierda, ¿eh? Bueno, estamos para aprender Pero... Me toca a los cojones Vamos a ir con toda la artillería Lo que sabemos que funciona Tú pasas por improvisar cosas nuevas ¡Más a los cojones! Quitar a Omega y poner a Dormammu Sí, vamos a ir con todo, tío, porque no puedo fallar este ataque Ya he fallado dos golpes Ya es una cagada Ya probablemente perdamos, pero... Ya sabía, hay mil puntos ¿A Wong o a Morgana? Es que no puedo estar detrás del town de Wong Es más rápido, yo creo, ahora Y Apocalipsis es Nula Morgana, ¿no? Vale, está controlada Está controlada Voy a joder a esta Inmunidad No se puede bloquear, me se puede esquivar No se puede bloquear, me se puede esquivar Qué bien Cómo ha entrado ese ulti, ¿no? Destruye a un par Vale Joder, también he resistido Te voy a tomar por culo Oh, hasta ahí todos los tanques, me han hecho todas las bombas nucleares Para tirar ese Darkhold Me cago en mi puta vida Pero bueno, ya sabemos que no es fiable nada contra el Darkhold, tío Salvo que lo subo más nivel Vamos a hacer el Mirror El tipo de saco 50k ¿Quién era primero? Lo veremos después de la policía Creo que para todo lo que no sea incursiones Tengo que cambiarle el ISO 8 Si hubiera tirado meteoritos, se sube la vida Es cierto Es cierto, es cierto Pero quería asegurar de que estuviera stuneado Para que le matáramos más rápido Pero no entraba, además Pero sí, habría sido mejor Mejor idea eso Pullmaster Toda la razón Le voy a cambiar los ISO 8 Porque creo que para que fuera incursiones Les viene mejor A este señor atacante Y a Val Le voy a poner incursor Ya Y sobre todo por lo de curarme Porque acabo con más vida Y me das más puntos Me da igual Me he estampado dos veces Pullmaster Esta ya Hay que asumir que hoy Hay que asumir que hoy seguramente ya hemos perdido Muchas gracias a OMS OMS Muchas gracias, tío Por esa suscripción ya de nivel 1 En nueve mesazos Sí, señor Muchas gracias, tío Unos corazones enormísimos en el chat para ti Vale Vamos a jugar al crisol Yo creo que el empiece primero Es como más Es como seguro, ¿no? Es como que seguro que gana Porque vas a tener un turno extra Pues mira, he empezado yo Joder Adiós, Silvi Qué huele la puta, chaval Es un suicidio, pero O sea, por meter la Meterle la marca De los cojones Ah, bien Se esconde Me he olvidado Pues no sé yo Si te viene mejor empezar primero O empezar después Joder ¿Cómo haces el ulti de tirón? Hijo de la gran puta Nada, tío A lo mejor no hay que pegarle a Val Hay que dejarla para después Es que si matas al resto La puta Val Los va a resucitar Igual es seguro Contra Bifrost Yo creo que no A mí me han dicho Que todo el mundo Que es lo más jodido del mundo De todas maneras Ya hemos Bueno, no hemos utilizado al final Para un día que ha puesto Me vas a arruinar Por los endopisios Tío, hoy Si queréis probamos Pero yo no tengo ninguna fe En que esto vaya a hacer algo Si empiezan con inmunidad Se las Si empiezan con inmunidad ¿Cómo se la vamos a quitar? Es que no llego No llego vivo Al turno No le voy a poner Me tiene un solo efecto negativo Y esta gente Y esta gente Vive de las No sé quién ha dicho Que es seguro Pero yo no me lo creo Wempul Les convierte La inmunidad Y luego Kappa aplica Todos los negativos No sé yo Eh, tío Si también no lo hagas Kappa Igual es RNG Ya, parece que tiene muchos efectos La especial de Wempul Quita todo, tío Bueno, pues Me felicidades a Dogbert Pero eso sí que Eso no lo voy a probar Ni de coña Eso ni de coña Porque ya con esto Tengo poca Esperanza Pero Con semilla a la muerte Sé que es F Seguro O sea, a lo mejor Le tiene una semilla a la muerte De la hostia O algo Pero La mía No me inspira La confianza necesaria Tres efectos Es un poco random, eh Es que esa gente empieza con muchos Le vas a poner salvaguardia Ni guardia es error Es con semilla a Apocalipsis Para no fallar Apocalipsis ha ido Así que ya Ya no nos vale eso El vídeo de Dogbert lo explica exactamente Pues si puedes Mándamelo a Mr. Puffo, tío Mándamelo Si puedes Por el Discord Anda Le he hecho un vistazo Para hoy no Pero para el próximo día Porque hoy ya hemos gastado Apocalipsis Ay, que mi semilla Es más tocha Que esos Bifros Pero yo que sé Semilla Inicias con especial De Magneto Y se la metes En una que aval Por ejemplo En Sylvie En el vídeo Haces sin Apocalipsis A ver Si te lesionas Confía en Reflex Spray Y descubre en Reflex Gel Para te lo puedo poner por acá Espérate Estoy gilipollas Voy aquí al OBS Y la subo Para que lo veamos Todos Captura de ventana Esto es A ver Si lo hago así Pequeñita Lo coloco por acá Así A ver Publicidad de Reflex Chicos Reflex patrocina Este stream Bueno, si Esto hago la explicación Pero vamos a la gameplay 1.100.000 Contra 752 A ver Le metes la especial ¿No? De Magneto A Sylvie Cada vez que si le estiras Death Pool Fíjate tú Ahora todo lo que tiene Si peleas 3 de eso Te puedes pelear La inmunidad Y bueno Hacerlo Así que One Pool No es fiable Para eso Vale Con este Matamos Bueno A lo mejor Habría robado Todo eso Alguien Vale Utiliza El ulti Lo que no se deja hablar tío que no queremos ver cómo se juega esto de salís pelea no porque no hay pelea y ha sido inteligente es pelearle todo eso no sé yo eh pero estaba al viva todavía y ahí por ejemplo yo habría escogido a Val tío que es la que te puede resucitar la gente estaban los tres en sigilo veo la táctica si queréis la probamos por hacer por la ciencia pero hay un par de cosas que yo considero que son mis plays eh que van a ser un baby en alianzas grandes si no puede aportar demasiado no te preocupes las merenias tío al final todos acabamos creciendo todos hemos empezado a babies vale pues lo probamos pero hay una cosa hay un par de cosas que me han parecido mis play eh osea lo de alcance lo he entendido para matar a Sylvie que no te joda pero luego después el el no robarle todos los efectos positivos a Beta para que para luego matar a Loki más fácilmente prefiero que sea todo mi equipo ultra buffado lo que pasa es que cuando trae a Bifrost de un millón doscientos veremos si somos capaces de hacerlo eh que lo ha hecho porque le sacaba medio millón también vamos a replicarlo venga vale eso ha entrado vamos a matarla eso hubiera tirado aquí no esto yo creo que me voy a guardar porque ahora mismo no me sirve para nada bueno ahora veo mejor eh hacer esto pam hay que no rebota que hijo de puta se iba a rebotar el especial le hubieras puesto su vida de velocidad especial de quién de 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 la bestia dices que no se vea y 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 Con esto creo que mueren 3 Ah bueno, las evasinas se han salvado un par Vale, si se hace, si Creo que lo ideal es matar a Sylvie y después ya más o menos Ya, pero es que la especial de Nemesis Joder, a mi me gusta Sara cuando tienes un montón de efectos positivos Y en este caso No es ya tan determinante, la verdad Si venga, tenéis razón, que quizás habría sido mejor la subida de velocidad Me la quería guardar por si tiraba el ulti a A cualquiera de los que estaban súper buffados Me autobufaba yo, pero sí que es verdad que bueno Podría haberlo hecho de otra manera Bueno, pues ya sabemos que la semilla vale para eso Creo que sé, pues ahora que les tira a esta gente Tirar aquí mis bíferos, yo que sé Vamos a ir mirando que hayan los nuevos guerreros Creo que le ha tirado el bíferos a esto Lo ideal por el soldado antes no le quitó los debuffos a Beta Reveal para tirar la especial de Nemesis Puede ser Es que no lo veía bien, no le encontraba sentido a eso Vamos a probar bíferos contra Infinity Watch Después le tiro los Secret Avengers contra... Miento Le tiro los New Warriors a los Axemen Y acabo con Secret Avengers contra los biónicos ¿Los bíferos no pueden con Infinity Watch? Vamos a comprobar ahora mismo Puede que tenga razón, eh De hecho, fíjate, está casi Sylvie muerto ya Adiós, Sylvie Pues si no, ya que perdemos hoy, perdemos con todas, ¿no? También el Focus está siendo un poquito guapo, ¿no? Porque es en plan que todos golpean a todo A los mismos todo el rato Y claro, cuando llegue Gamora con la básica Me va a reventar a cualquiera Eso ha sido putada ahora Putada gorda Gamora, pam, 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 te mata a dos Y efectivamente no pueden con esto Pues sí, sí Pensé que iba a ser más Pero claramente no Para esto sí me dará, ¿no? Los tiro a esta mierda Aunque sea Por usarlo, ¿sabes? Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que como New Warriors tira tanto de efectos negativos Y esta gente empieza con salvaguardia Y con inmunidad Me... No estaba seguro Digo, si lo jugo de ir a con otra cosa No estaba seguro Aquí es un cago Gracias por ver el video. 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 ¿A dónde hay esas posibilidades y tal? Van a estar un poco cojos, yo creo. Sanchino se va a llegar a jugar. Si, es el último se la van a comer. A ver, vale, una menos. Hija de puta, es la Mondragón, tío. Lo que va a hacer, sí. Que va a meter el stun. Bueno, Ramírez. Vale. Ah, se murió. Voy a estudiar a la Mora, tío. Calentita. Calentita. Calentita que sales. Calentita que sales. Ah, me cago en tu puta madre. Calentita que sales. 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 Vamos a ver. Vale. Reventado a los dos. Resurrecciones. Raventizamos a esta. Básica. Aquí le va a poner la provocación a Dan Warlock. Baja de ataque. A ver, encima se lo quitas. Vete a cagar. A la vía. Vale. Se ha hecho, se ha hecho, se ha hecho. Hostia, esto entiendo menos que Star Wars. Lo siento, Ram Miguel, tío. Estamos en el crisolcillo de Marvel's Triforce. Esto es como... El crisol cósmico es como el gran torneo. De... De Star Wars. Es lo mismo, pero... Diferente. Voy a tirar unos guerreros. Qué cojones. Vaya fracaso de crisol hoy, chicos. Ya lo siento, eh. Nos hemos estampado mucho, pero hemos aprendido un montón. Bueno, esto aparte es oro, eh. Vamos a poner a nuestro amigo bestia. Bueno, a ver me vale eso. En Star Wars no hay invencibilidad de que se parece, se parece. A ver, algún efecto es diferente, pero alguna cosa habrá. La invencibilidad lo que hace es que no... Que si te van a pegar y te vas a morir... Yo creo que seguro que la hay, ¿no? Que si te vas a morir, te deja un punto de vida en su lugar. Es lo que hace la invencibilidad. Pues 48 contra 49. Efectivamente hemos perdido. El tío se ha estampado menos que nosotros. No la hay. Ah, vale. Pues como en Star Wars... Como en el Señor de los Anillos la había... Pensé que también la había en... En el Star Wars. Vale, vamos a ver los resultados. Vale, Weaver, Dormammu, tal, lo que he usado contra Darkhold. Dos intentos para tirarme al Renacimiento con Semilla. Le tengo que meter un Dormammu. X-Men y Limiters contra los Infinity Watch. Wakandianos contra Wakandianos. Maestros del Mal contra X-Men. Y nuevos guerreros fallaron contra... Es como un millón y fallaron, ¿eh? Contra el Hull Rojo que los remató del equipo Random. ¿Hay muñezas daños o sí? Ah, bueno. En los Fenix algunos equipos se pueden revivir, pero de que te dejen a un toque no. Ah... Deberías meter tu Bifrost. Pero es que estaba pequeño. Es que hasta hoy... Es que hoy le he metido un buen viaje. Hoy han subido... Ayer estaban a 800. Y hasta ahora que te diga, el Renacimiento me está costando bastante. O sea, me está dando... De momento, el Renacimiento me está dando defensivas. Voy a sacarle fotito a alguna cosa de estas para saber para qué sirven. A ver, alguna que sea interesante. Esta podría estar bien. Esta no. Esta es obvia. Obvia. Fotito a esto. Esto... Esto... Bueno. Puede valer como... Que tampoco son fiables para tirar eso. Y listo. Vale. Pues nada, tío. Voy a repartir los puntos. Ya lo que hemos perdido hoy. Hoy soy el manco. Así que... Repartimos puntitos. Ya lo siento. Pero nada, lo siento yo en mis carnes. Que luego nos suba a la siguiente... A la siguiente. Ahora te me hacen las incursiones. Y no sé si va a dar tiempo. Creo que me va a dar tiempo Pullmaster a hacer la revisión de plantel. Si no te importa, la dejamos para otro día. Vale. Yo guardo estumba a los Gamma. Lo que pasa es que lo debió jugar mal. Y activó antes de tiempo a Redhull. Es posible. A ver. Son combates nuevos. Al final no estamos acostumbrados a hacerlos como estamos acostumbrados a hacer los otros. Es normal que palmemos un poquito. Lo que sí que puedo aprovechar es... Antes de que termine el directo. Enseñaros la cuenta nueva de... Del Watcher. Por si tenéis curiosidad como es. Te voy a preguntar si la puedo cambiar de servidor, tío. A ver si la puedo... Cambiar de servidor y jugar con vosotros. Que sería lo que más me gustaría. Pero bueno. Bueno. Vamos a hacer esto aquí. Vamos a hacer esto aquí. Para que ganen asistencias Yo cuando quite a Renacimiento de esa sala Seguramente le ponga en la de las asistencias Que actualmente tengo a los Wakandianos Y de momento no han rascado mucha cosa ¿Tú crees que con unos Bifrost ¿Creéis que con unos Bifrost todos en general Que de 900 Puedes servir? Es que Renacimiento Le metí un buen empujón ayer Están de 1.200.000 Entonces que pongo Renacimiento En lugar de Wakandianos Podemos cambiarlo ahora Ya, así que La vale poder dar algún susto A ese le perdí ayer, macho Con el mismo puto equipo Si con el mismo de sapiencial Los quiero maxear, tío Y que sean de 1.200.000 Venga, vamos a poner las defensas Vale Vamos a bloquearlas Por si las cambio Vamos a quitar los Wakandianos Me los dejo para ataque Es un equipo más de ataque Tampoco está mal Hoy tuviste un buen RNG con la semilla Pero a veces se suele complicar Cuando Sylvie hace que te maten La bestia oscura Pero a Sylvie la matas antes de eso Porque según entras Le metes lo de Magneto Y la nuqueas con Arcángel No le das tiempo Que le llegue turno También hay que decir una cosa Es una Sylvie muy pequeña Porque todo el mundo La tenemos pequeña todavía Está a 2 y 3 estrellas A lo mejor cuando una Sylvie Tenga 4 o 5 estrellas La cosa cambia Ya, Loki La especial puede ser tricky Vamos a gastar la energía Nada, perdimos por 1000, tío Hemos perdido por 1000 Ha habido hoy muchas estampadas Hoy yo os he dicho que no pensaba Después de las dos primeras Contra los Darkhold Ya sabía que no ganábamos New Warriors le gana a Bifrost Lo hemos probado Lo hemos probado Lo hemos probado Bifrost hoy O sea No, hemos sido el Mirror Esta por ejemplo No me la esperaba Que estos dos Perdieran contra el Darkhold Son equipos de casi un millón Tío, no me jodas Y están potenciados Encima de esta puta Temporada Lo único bueno es que esto Mira Hemos ganado bastantes puntos De cara al Al pase 500 puntazos Son 4 niveles Para hacer un Crisol Ahora este pase Lo vamos a completar Enseguida Mira También he completado este Pues con esto Puedo subir a Agente Venom Ya Y como vamos 2300 Os he dicho Os he dicho que había bajado Por perder rotaciones hoy Putada, tío Porque estaban 1800 O por ahí Estaban 1800 Y ahora mismo Esto No sé si entro En el ranking, tío No sé si entro En el 1-2% Porque estos suelen ser Deberían ser Deberían ser Los 4000 primeros Pero no lo sé New Warriors Pierde contra Darkhold Siempre Agatha le mete Stunacapa Y Morgana le mete Bloqueabilidades y Trauma Ahí me lo han tirado Me han tirado Darkhold con New Warriors Pero a lo mejor Han tenido más suerte Que yo Yo que sé Yo en el evento mensual He entrado 1-2% Con el puesto 7000 En el evento mensual No tengo ni idea Cómo voy, tío A ver En el evento mensual Cómo lo puedes ver Aquí No, no Te refieres a este Yo creo, ¿no? Ah, otros meses Dices Ya, pero el evento mensual Participa a todo el mundo Este al ser Este semanal Y estamos en vacaciones A lo mejor hay gente Que no, tío Me da cosa Sí, yo todos los mínimos Ya los tengo ya hechos ¿Sabes? Todos los puntos Los tengo ya hechos Todos los límites Ahora estoy a puro Núcleo Y poder divino Ay, que sé que meterle más orbes De Miss Marvel Antes de irnos Pues le damos Pero mi idea Que fuera para Ghost Rider Sí, sí, pero no pide puntuación mínima Para entrar en la clasificación Bueno, entonces Lo normal Es que Lo normal es que Con puesto 2000 Entre dentro Del 2% Vamos a subir Vamos a subir Agente Venom Venga Caerme con las ganas Y así De cara a mañana Le dejamos un regalito Al del Crisol Una gente Vendo con subir Ataque Pues es riquísimo Con las asistencias Que haga No está mal ¿Y puedo comprar La sexta roja? Pues cuando le vea La compraré Cuando vea la sexta La compraré Los dos de renacimiento ¿Cuántas categorías Los tienes? A 15 A eso lo estoy subiendo Para Para dimisión oscura 6 Peggy puede que también La suba A categoría 15 A 18 Perdón Ahora mismo Están así Pues a Peggy La podíamos subir También a 95 Pero el problema Es que no sé Sería como El quinto puesto Y no sé si meterla A ella o a Doom Me creo que a ella Le va a sacar Más rentabilidad En incursiones Y en lo otro Pero bueno Yo he ido a stream Ayer por Youtube Y me convenció A subir a Peggy Cap Y a gente Venom Creo que está bien De cara Tanto a Crisol Como a incursiones Doom El problema es que Es más viejo Y aunque dicen Que es muy bueno En los dos primeros nodos Es posible que al final Que haya Peggy El problema es que ahora De hecho vamos a actualizar El plantel en la web Es que Doom todavía Se ha sido muy útil Y ahora por ejemplo Que no tenemos nada En las incursiones tecnológicas Es un seguro de vida O sea Básicamente las incursiones Tecnológicas Se basan en Doom Vale Vamos al plantel Vamos a actualizarlo Para que actualice aquí Que tengo ya El agente Venom A ver ¿Se ha sincronizado O no se ha sincronizado? No No está sincronizado ¿Por qué? ¿Por tus cojones? ¿O qué? El plantel no ha cambiado Desde la última sincronización Pero yo no veo aquí A mi agente Venom con Todas las estrellas Que debería tener Ah, sí Está a 18 Parece Pues tengo a 16 Hasta ahora Me cumple Animación 0.4 Vamos a verlo Vamos a ver A ver si El planificador Lo ha pillado Según esto Le faltan 30 No Ah, sí, sí, sí Sí lo ha pillado Porque faltan 30 Y 60 Y si completamos El evento Faltarán 10 Y 40 40 son muchos Para fabricarte Con más o más nociones Habría que ver El origen De los personajes Que más adelante Vas a usar A ver si llevas Más místicos O más biológicos Ya Lo he mirado De cara a cósmicos Que es la siguiente Y en cósmicos Sí que es verdad Que llevo En principio Llevo Un místico más Que es Es que llevo uno más Llevo un biológico Y llevo un místico En cósmicos Parece que creo Que se acaba la lista Entonces luego O sea Val ya está Esta lista Habría que subir A Kang Que creo que me faltan 22 y 39 Kang con sube bastantes Y bueno Te caen Y Kestrel Y luego Aquí van los místicos Y aquí van los biológicos Y ya esto Ni me lo planteo Porque aquí Los únicos Que van inseguros Son Ghost Rider Y Miss Marvel En los 2-3 No sé quién Voy a llevar Es que lo estuvimos hablando Ayer Y Sylvie Pierde En cuanto a beta Por dos cosas Uno Sylvie tiene menos daño Ya lo has visto Que es de papel Y además Sylvie Tiene habilidades Muy largas De energía Que cuando Que en incursión Está bien Porque Loki La recarga entera Para que pueda utilizar El ulti Pero en Dimension oscura No lo va a tener Lo estuvimos mirando Y sí que para que Algunas de sus habilidades Se puede usar En dimensión oscura Pero la mayoría O bueno La mitad Son para incursiones En cambio beta Se puede usar todo En todas partes Y Tener un beta Más fuerte Categoría 18 Va a ser más potente De cara a incursiones Que de cara Que una Sylvie Categoría 18 Si tengo que elegir Entre los dos Cuestan lo mismo Y los mini únicos No son O sea Los únicos No es la No es No es importante Sí beta va a proteger Y bueno Pero Sí va a proteger Aval Que al final Es quien lo va a resultar Pues nada más Chiquets Voy a cargaros un momento El Watcher Para que lo veáis Simplemente como los tengo Y voy a ir plegando ¿Vale? Porque Tengo que salir luego después Así que No quiero Hoy no puedo Quedarme como ayer Hasta las tantas A ver Lo voy a cargar Por acá Por acá Para que veáis un poco Cómo está la cuenta esta No sé A lo mejor La he puesto A ver Sí Se ha quedado Medio Media pantalla afuera Ahí Lo carga bien No lo está cargando Me cago en su guarra cara No Se ha quedado pillado Ahí No lo pilla No lo pilla Si tiro de aquí Tendría que hacer La captura de ventana Mi captura de ventana ¿A poco lo pilla? No No lo pilla Se queda cargando Pues qué bien Ya veré Cómo lo hago Entonces Pues nada chicos Entonces sí que vamos a terminarlo Aquí Ya está Ya lo veréis En algún vídeo De YouTube Cuando lo suba mañana ¿Vale? Así que nada más Chiquitos Muchas gracias Por estar aquí Un día más Enormes En cuanto a subs Follows y todo Seguiremos mañana Más fuertes que nunca Vamos a ver si hay alguien Hoy para hacer raizita Está Tomás Mira está Tomás por ahí Así que vamos a ir A tiro hecho Ya me quedo sin voz Y vamos a hacer una raizita Tomás ¿Vale chicos? Pues nada chicos Muchas gracias Por estar ahí un día más Enormes Como digo Con las follows Los beats Todo Mañana hago revisiones ¿Vale? Que hoy se me ha quedado La de Hullmaster Y la de Selas Que querían hacerlas ¿Vale? Nada más Mañana más Y nada Hasta mañana